Recientemente un informe de la Fiscalía de Estados Unidos en torno a una investigación sobre las clicas de las maras salvatruchas en Estados Unidos reveló que los líderes pandilleros presos en El Salvador habían ordenado asesinatos y crímenes desde las cárceles a través de chats de Facebook y videoconferencias. Y es que la crueldad con la que operan estas organizaciones criminales no tiene límites. En lo que va del 2017, según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil de El Salvador, al menos 3.309 homicidios se han registrado en esta nación centroamericana. El pasado 18 de septiembre, el presidente Salvador Sánchez Serén anunció el despliegue de vehículos blindados y más militares en las calles de San Salvador para tratar de contener la violencia y la inseguridad. Medida que fue criticada por la oposición, pues a pesar de la presencia militar en las calles, los homicidios habrían incrementado. El director de la policía asegura que el aumento de estos homicidios se debe a que las pandillas sostienen una pugna interna, además de que utilizan los asesinatos como medida de presión al gobierno y que buscan el periodo previo a las elecciones para infiltrarse al interior de las administraciones municipales en El Salvador. Los grupos criminales pretenden coquetear con algunos grupos políticos para que se rebajen las acciones de seguridad tomadas en su contra. Las acciones municipales son importantes para estas estructuras. El director de la policía también alertó sobre la posibilidad de que se creen binomios entre pandillas y alcaldías a cambio de favores de los antisociales por votos a los políticos.